No damos entre las locas Como si me conocieras Corremos entre los pastos Y no entiendo, no Llegamos al punto máximo Y nada será lo mismo Nada será lo mismo Nada, 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 nada Y más, y más, y más, y más 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 Nadamos entre las locas Como si me conocieras Corremos entre los pastos Y no entiendo, no Llegamos al punto máximo Y nada será lo mismo Nada será lo mismo Nada, 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 nada ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Llegamos al punto máximo Nada será lo mismo Nada será lo mismo Nada, 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 nada Nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal!